hola a todos bienvenidos nuevamente al canal de tortuga games el día de hoy vamos o bueno el día de hoy estamos continuando con el poquito de art survival evo y el día de hoy tenemos como misión terminar la cueva venenosa de veneno del poison que está dentro de los retos para empezar primero que nada voy a desactivar esta visión del lugar este del comedero pues porque me molesta un poquito la verdad está ya no se ve perfecto y tanto que estamos saltando así con el taylacolio la verdad es que ya le he hecho bastante bastante daño así de saltar así de que el taylacolio no hace daño si el sol el solito baja pero si tú saltas y caes y le pegas si se hace mucho mucho daño si queremos hacer la cueva de que está por aquí pero antes de hacer esa cueva primero quisiera encontrar una nutria he estado buscando nutrias y la verdad es que hay pocas muy pocas nutrias de hecho no he encontrado ninguna pues ninguna básicamente entonces que lo que voy a hacer el día de hoy o bueno antes de ponerme a también quisiera uno de estos más que nada este porque rosita no me importa el nivel que sea pero necesito veggie cakes para para poder este atraparlo para poder hacer que spawneen las nutrias lo que voy a hacer es limpiar la zona de limpiarla básicamente matar todos los peces pirañas barionics y espinos que salgan que bueno no hay ningún espino ni un ni ningún barionics pero pirañas y pececillos hay bastantes entonces lo que voy a hacer ahorita es matarlos a todos con este es un sinisac perfecto me voy a dar unas cuantas vueltas matando todo lo que encuentre esto va a doler verdad si dolió y muchísimo me hice 4000 de daño de un solo salto dios 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 mío bendito pero si voy a matar todo lo que encuentre y ya regreso y por supuesto que nunca está de más lutear los 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 diques de los de los cómo se llaman las torcillos que nos encontremos por ahí aquí hay otro esos están justo afuera de casa uy y mira yo sé que la podemos hacer muy rápido la la cemento en paz ahora con las con las mesas de él con las mesas químicas pero así como que te regalen también un montón más de a gratis no está mal tampoco verdad pero si seguiré matando todo buscando nutrias ya regreso me di cuenta que era más sencillo con un espinosaurio que con el sinisac el espinosaurio qué nivel es 90 esto va a ser divertido jerónimo ah no me vas a venir a atacar sí yo me robé sus huevitos órale órale te doy una puncha que cheta guajolotera órale órale cabrón si es que cuando te robas sus huevitos de cualquier dinosaurio así es el más pasivo de todos te ataca el órale pechita guajolotera órale sí me di cuenta que era más sencillo con un con un espinosaurio porque su ataque cubre más espacio que el ay no me dio la vértebra de sauropodo qué mala onda ah no sé si me la dio no es que está en bolsita aquí esas son necesarias para después este invocar a los a los voces más fuertes ándale corre no corre ah es porque esto es muy lleno de cosas se pesan 40 estas cochinadas eh los huevitos no son ligeros pero sí bueno voy a continuar con esto a ver si encuentro alguna nutria y ya vuelvo pues estamos de vuelta por fin logré encontrar una nutria que maybe no se ve muy bien pero está por aquí esa cosita esa de ahí esa es una nutria es la primera que encuentro si no cuentan a la de nivel 15 que maté sin querer es la primera que encuentro después de como media hora de estar buscando y limpiando de estar yendo y regresando y yendo y regresando de la base hacia acá constantemente y eh ya se me perdió de nuevo ¿dónde se metió? ¿dónde se metió señora nutria? Dios que difícil es esto y tampoco me puedo meter tanto con el con el espinosario porque si le empiezo a pegar le hago daño y y me va a odiar ¿dónde está la señora nutria? señora nutria esos son peces ¿verdad? no esa es la nutria esa es la nutria para domarla es muy sencillo matamos un pez le ponemos a arrastrar cuerpo lo llevamos hacia donde está la señora nutria y le damos de comer pescado eh la verdad es que no es alto nivel es nivel 70 eh pero pues bueno mejor que que nada es es más alto de que el nivel de de la que vimos al inicio hace como dos episodios que era nivel este ¿dónde está? Dios es que esto es lo único malo que se te llegan a perder ahí está ¿cuánto llevas? ok un pececillo más mmm 10 más alta del nivel 15 no es nivel 150 ni algo así super guau o lo que sea pero pues bueno simplemente lo único que necesitamos es tener una y ya ya en caso de que después encontremos una de nivel más alto nos haremos bolas ¿eso es un pez? sí sería mejor traer mis aletitas aquí eh la verdad pero bueno señora nutria es en serio que no puedo caminar rápido cuando estoy arrastrando un pescado señora nutria venga para acá tengo un regalo para usted ahí está ya la vi ya la vi ya la vi ven 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 chiquitina ven 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 chiquitina ven 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 sí 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 eso le vamos a poner ¿cómo se llama? weasel como el pokemon nos la ponemos alrededor del del cuello nos vemos ay pero me tapa un poco tu el sombrerito ay qué bonito se ve la nutria y ahora sí con esta nutria podemos eh ir a la a la cueva y bueno en general a todas las cuevas y lo único que tenemos que hacer es subirle el peso a la nutria entonces lo que voy a hacer ahorita es regresar a casa dejar al al espinosaurio dejar todas las cosas que traigo en en el inventario que necesito y pues ya nos vemos en la cueva entonces pues ya vengo bueno ya tenemos todo lo necesario vamos a subirle el peso a este señorito y nos vamos a ir yo creo que en alistar nos vamos a ir en alistar estando allá sacamos a al creo que es nizel el que me traje este ay un drop amarillo cuánto tiempo le queda creo que se alcanzó a llegar y y pues nada entramos a la a la cuevita quiero ver que trae este drop amarillo esperemos que no me salte ningún talacolio ah pues armadura x no según yo por aquí está la cueva por esta zona de ay si me saltó un talacolio ah no es un purlovia así nos vamos a poner así para yo también sacar un pinche super mega poderoso uy era el nivel 130 molestan mucho aquí adentro pensé que era un talacolio el que me había saltado pero no parecer era un molestoso megaterio 85 de dos golpes mató al al carnotauro 40 sígueme y según yo aquí es la cueva le hago muy poco daño porque tiene el buffo ese de ahí está no aquí no es la cueva según yo es ahí donde se ve como medio naranjoso o más o menos es que según yo es por aquí aquí es aquí mero aquí mero y mi megaterio y mi megaterio ¿qué haces allá abajo chiquitín para acá hijo mío a ver corazón déjame te enseño cómo subir sencillamente para acá para acá vienes aquí bien y era por aquí no si mal no recuerdo esta cueva tampoco nunca la he hecho solo sé que es muy peligrosa más que nada porque te no es peligrosa por el tema de las cosas que hay adentro sino por el tema de que te mueres si te quedas mucho tiempo ahí si te quedas mucho tiempo sin una máscara o algo así porque básicamente es tóxica la la de esta entonces vamos a dejar no bueno sí vamos a dejar todo esto aquí esto lo vamos a tirar dame un poquito más de esto y pues vamos a entrar contigo ay a ver eh traje al megaterio por una razón en específico y es que claro que no puedes entrar tú claro que no puedes entrar porque adentro hay muchísimas muchísimos insectos hay muchos 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 insectos entonces este quería aprovechar para sacar mucha quitina básicamente ay 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 ya me estoy muriendo ven es que no tenía puesta mi mascarita sagrada vámonos si puedo pasar mira ves todos los ven o sea ve eso ve eso ve todos los malditos libélulas e insectos que hay en esta cueva cinco mil seis mil de quitina en un segundo ya ven por qué quería traer el megaterio a ver si no me me lleno de en el inventario en un segundo pero esa es la razón por la que quería traer un megaterio básicamente no es que el tailacolio no pudiera pasar la cueva la verdad es que es exactamente lo mismo porque a final de cuentas los bichitos no te hacen tanto daño ahí ya me atoré ahí está pero quería la oportunidad de de agarrar mucha mucha quitina cuidado con los artrofluras porque esos güeyes me destruyen la la mascarita de un solo golpe y valemos quesadilla ¿eh? ¿qué está ahí colgando? creo que es el cuerpo de una ves que esa cochinada o sea ve tanta caca que hay aquí por dios santo bendito creo que era el cuerpo de una serpiente o algo así por ahí ya no cabe ok vamos a dar la vuelta y pues bueno sigamos por aquí ve los niveles los niveles es lo que a mi más me sorprende a veces de las cosas que puedes encontrar en las cuevas 400 235 445 o sea son 360 son casi los mismos niveles o sea para que se imaginen en la pelea contra la matriarca eran niveles 500 y aquí te vas a encontrar cosas de nivel 400 o sea que luego también dicen uy loot drop lástima que es azul luego también dicen que ya por ejemplo a partir de esas cuevas empiezan empiezan a empiezan a realmente complicarse la dificultad del juego pero yo confío en mis en mis pokémons confío en que esto será sencillo ya estoy lleno o porque ya no recoges nada 18 niveles sacó de aquí lo vamos a subir a 30k y todo lo demás de nuevo a full daño y yo creo que voy a correr o voy a hacer varios runs dentro de esta cueva con cada uno de los megaterios para que suban muchísimos niveles y y poder enfrentar contra la última matriarca realmente lo más importante para mí aquí sería si ya tengo toda la la quitina por eso ya no estoy recogiendo nada este de 22.000 de quitina uy y hay sanguijuelas también cierto ya no sé si si trae una sanguijuela pegada este chiquitín a ver espérame y sanguijuela creo que yo también traigo una sanguijuela pegada maldita sed no sé si el que traiga la sanguijuela soy yo o sea él creo que soy yo a ver no parece que no parece que sea yo mantener para quitar sanguijuela ok a ver si no era yo era él que es esto una megalania no sé que era eso es que hay tantas cosas y matas tantas cosas aquí que pierdes el el sentido de lo que hay ay necesito una montura especial para para los megaterios es lo que realmente me hace falta ah mira uno de experiencia pero agarra el corazón ya lo agarró delta pejara se supone que hay uno por cada dinosaurio y otras cosas que te enseñan la si era una megalania me asustó wey jajaja se supone eh otras que te cuentan la historia de detrás del juego ok aquí va si va a ser un problema porque ya no tenemos como avanzar al menos con el megaterio aquí de primera instancia ya te llenaste de nuevo de quitina verdad a ver carne la vas a tirar toda esta no sé ni para que sirva eh quitina pasame ahora yo soy 7200 de quitina bien digo aquí el problema es que ya no sé hacia dónde ir o sea si sé hacia dónde ir el problema es que mi megaterio ya no puede avanzar que me ha ido con la boa no es la boa mirala ah un loot amarillo ese sí lo voy a agarrar échate y como en todos los videojuegos y como siempre hay que revisar si tenemos que ir hacia un lado o hacia hacia el lado donde hacia el lado de que parezca que es correcto ir hay que ir exactamente hacia el otro lado como cuando tiene el buff no se acercan estas cochinadas se fijan cuando tiene el el buff incrementado de daño y de resistencia no se acercan los bichitos a ver todavía hay más ay mira es que ahí está una una boa ahí es la boa a ver ui 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 Ya, gracias Como molestan, eh Cuatro niveles más Más daño ¿Ya puedo avanzar por aquí? Claro que no Ni siquiera si se están acercando o no Cuatrocientos treinta y cinco, eh Sí, sí se están acercando Cuatrocientos treinta ¿Sabes qué? A la próxima voy a traer una escopeta Creo que una escopeta funcionaría bastante Eso es una replura, ¿verdad? A eso sí hay que tenerles miedo porque me pueden destruir la 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 máscara de un solo tiro Y si me la destruyen me ahogo Y me muero O sea, hice tres Pero no me quiero morir A mí no me gusta morir Ciento noventa y cinco Defiéndeme, güey Opciones No Deportamiento Neutral Defiéndeme, güey Pues para algo te hice hijo mío Sí, esto va a estar difícil porque... Ay, 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 ay ¿Por qué? Por ahí no pasa el... El... Megaterio ¿Dónde vas? No corras, cobarde Para empezar voy a quitar el cuerpo de esta cosa No corras, cobarde Sí, debí de haber traído una escopeta Ayúdame ¿Cuántas veces voy a tener que hacer esto? De tanto bendito Debi de haber traído una escopeta O un... O un... O una... O una espada O algo así Creo que espadas tengo varias Que me regalaron incluso Ay, güey Oh, Dios Esto fue mala idea Esto fue mala idea Esa es la voz Sí Ayúdame Y lo peor es que ni siquiera sé que haya para allá Para no tardarme 40 minutos pasando por aquí Si quieren déjenme... Déjenme... Avanzar un poquito fuera de cámara Y ya que haya limpiado todo esto Regreso y les digo que encontré al otro lado Ya vengo Tuve que hacer una... Retirada táctica No porque me fueran a matar o algo así Sino porque vengo por justamente Unas cuantas balas Porque me harté de estar tirando flechas Porque no les estaba haciendo Nada de daño con las flechas Y vine a dejar toda la quitina Que había acumulado Y la verdad es que Por quitina no va a ser Pero ya no tengo espacio Para más quitina Entonces Yo creo que ya no voy a cosechar Tanta quitina Más allá de la que De la que ya traigo O sea, sí me voy a meter con... Bueno, no Porque de todos modos Tengo la... Bóveda del otro lado ¿Cómo se llama? En el lugar donde Está la granja de parasarios Entonces Sí, voy a... No voy a llevar la quitina ahí Sino Más allá de la que llegue a cosechar Ahorita ya no voy a cosechar Nunca más yo creo Y... Pues nada Regreso a la... A la cueva Y los traigo de vuelta Ya vengo Bueno, estamos de vuelta aquí Vamos a dejar toda la quitina Que traemos Con este señor Y lo que vamos a hacer ahora Es agarrar Las balas Y... Ponme El rifle con las balas Y ahora sí Nos volvemos a adentrar Ponme la máscara de nuevo Ya casi se me estaba acabando la máscara Por cierto Uy, ya no veo nada Ah no, sí, sí veo Está muy bien iluminada Esta cueva Por aquí se me había Pasado Una... Una serpiente Que ahorita que venía de regreso Me sacó un susto Pero vamos a ver la diferencia De traer el... ¿Dónde está la serpiente? El rifle A estar bajando 200 de daño Con la... Con la... Con el arco Todo esto todavía no respawnea Lo cual está bastante bien Porque si yo hubiera respawneado Hubiera muerto Inmediatamente Pero vamos a ver la diferencia ¿Sí? A ver... Por ejemplo Me lo di Bien 368 Bastante mejor, ¿eh? Uy, si vienen Si vienen Si vienen Si vienen Si vienen Nissel Protégeme Que por cierto No te traje comiditas Nissel Lo siento Ah, pero ahí tienes 3.500 de daño Hace, ¿eh? Ay, se quedó trabado Ahí está Ay, bueno Seguiré Limpiando esta cueva Y regreso Ya vengo Creo que lo único Que había al final Del túnel Era... Espérame Gama 4 No voy a decir Que algo me sorprenda Por no estar viendo nada Era una Nota de explorador Y que... Creo que puede... Que pude haber llegado Desde acá, ¿eh? A ver Vamos a continuar Por allá De hecho vamos a meter Dame tantito A ver Esta si la necesito Sangre de sanguijuela Pues dicen que es un recurso raro La verdad no sé para qué sirva Pero... Me la voy a llevar Vamos a ver si lo podemos subir A 35 La sílica también El... Aceite no sé De dónde lo sacaste Dame un poquito de carne Dame la quitina Y tira todo Ahora te vamos a meter A la pokebola Y vamos a avanzar Por acá Rifle en mano Por cualquier cosa Te vamos a tirar Aquí Aquí ya hay lugar Para ti Perfecto Vamos por Ay, 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 ay ¿Quién me atacó? Ah, sanguijuela De hecho Sí Tengo una sanguijuela Ya pegada Maldita sea Ve toda la cantidad De sanguijuelas Que hay Dios santo Bendito Dios santo Bendito Porque hay tantas cosas En esta cueva Creo que hay más cosas En esta cueva Que de las que he enfrentado En toda la saga O sea En toda la temporada De todos los episodios Que he jugado Dios santo Bendito Y tengo Como 27 Sanguijuelas De acuerdo a los A los simbolitos De ahí arriba Mantener Para quitar Sanguijuela ¿Listo? Listo Bien ¿Qué hay para acá arriba? El artefacto, ¿no? Al parecer No sé Ahorita reviso Quiero ir por el loot A ver si me dan algo bueno Realmente no quisiera Que cosecharas vallas Ni nada, eh Si te soy sincero Porque lo único Que vas a hacer Es hacer que te Que tengas Sobrepeso Tira todo ya Ya no necesitamos Nada de No necesitamos Nada de Kitina Ya Por Kitina No va a ser, eh Si llegamos a perder O algo así Algo va Algo va a ser seguro No vamos a decir En esta serie Faltó Kitina A ver Oh Que lástima Pensé que era azulito De verdad Pero es Peor el que tengo yo 173 El que yo tengo 188 Y una montura Caprosuchus ¿Por qué no me dieron Una montura De verdad? La mega lenia de ahí arriba, eh Vela Vela, vela, vela ¿Qué nivel es? Hembra 85 Bájate de ahí Y me pregunto yo ¿Dónde está El artefacto? Porque el artefacto No lo he encontrado Ah Un loot rojo No lo había visto Apenas iba a decir Creo que regresamos A donde Donde estábamos Hace ratito Pero no Si no he visto El loot rojo Y me están atacando Un millón y medio De sanguijuelas Es porque estamos En un lugar Donde no hemos estado Antes Ay El aceite Es de las sanguijuelas Al parecer Venga, venga, venga Dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Maldita sea ¿Por qué? Pudiendo darme Monturas chidas Alguna montura Que ya esté hecha Planos de monturas Un rifle Algo así Como super mega Importantísimo O semi profesional O lo que sea Yo no sé Me dan cosas Que puedo aprender Sin problemas Eso es mala suerte Creo que Solo existe Un máximo De 3 Loot Por Cueva Me han estado intoxicando Un máximo De 3 Loot Por cueva Entonces realmente Ya no tiene caso Que siga buscando Más loot Mira, por aquí Es por donde vine ¿No? Sí Aquí está la cajita Ok, ese es el regreso Muy bien Déjame ir por el artefacto Creo que voy a buscar El artefacto Y ya nos vamos De la cueva Porque más loot No creo que haya La verdad ¿Sí puedo pasar por aquí? Sí, pero creo que me va a quedar Atorado Sí Esa es por La otra Bajadita Que puede irme Acurrucadito ¿Pero y el artefacto ¿Dónde está? ¡Ay! Mira Un tercero ¡Oh! El titanosaurio Ni la había visto Esa cosa Pero ¿Qué es esto? ¿Necesito el artefacto? Según yo estaba por aquí ¿No? ¿Ya fui hacia arriba? ¿Artefacto? Pues seguiré buscando También para De nuevo Para no comerme 300 minutos Del episodio Ya regreso Voy a buscar el artefacto Y regreso Ya vengo ¡Ay! El artefacto Estaba derechito Justo por donde dije Por ahí ya no puedo pasar Artefacto del inmune ¡Ay! ¡Me sacó un pedo Ese estúpido insecto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pues cuántos son? ¡No! Son un montón ¡Ayuda! Las hormigas Me van a matar ¡Sneasel! ¡Sneasel! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Sneasel! ¡Mátala! Y bueno Ya con eso Terminamos la Cueva ¡Nice! Ahora A buscar el camino De regreso Eh Y a correr Porque ya están empezando A respawnear cosas Al parecer De tanto que me tarda En completar la cueva Chungis para acá Y luego para acá La verdad estoy bien perdido ¿Eh? Súper perdido No puedo pasar por ahí Pero según yo Si es por ahí ¿Pero por qué no puedo pasar? Ahí está ¡Uh! Y según yo Es para aquí Para acá Para arriba ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo? Es que ya está empezando A respawnear todo Hay que tener cuidado Nada más Voy a avanzar a pie A ver si es para allá Antes de meter al A Snizzle en la De hecho ya me queda Poca vida Antes de meter a Snizzle En la pokebola Porque no voy a hacer Sí, sí Es para acá Qué raro que no puedas pasar Snizzle Según yo Según yo ahorita Que venías para acá Sí pudiste pasar ¡Dios! Qué largo está este episodio Salgo de la cueva Y lo acabo Ni siquiera voy a ir A casita ni nada Porque sí está siendo Muy largo este episodio Vamos preparados con Un riflecito Y yo creo que Para todas las siguientes cuevas Me voy a traer una escopeta Porque el rifle Sí hace daño Y así Pero Pero de todos modos Me llevo a tardar un poco Con matar cosas Porque pues nada más Le doy a un solo Enemigo En lugar de a varios ¿No? Como con la escopeta Pero bueno sí ¡Ay! Dios santo bendito Terminamos la cueva ¡Uff! Se logró Se logró La misión de la cueva Y de la nutria Muchísimas gracias Por ver el episodio Y nos vemos En el siguiente video